El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, nueva semana, nuevo programa, nuevos temas, nuevos televidentes, nuevos pasos, nuevas huellas en este camino por la crianza y la paternidad. Moni, hola Leo, buenas tardes, todos muy bien, recargada después de un fin de semana, obviamente más cansada. Pero así es la vida de las mamás. Más feliz pero más cansada. Más feliz pero más cansada, aquí estamos de nuevo para dar un paso más y en compañía de ustedes, que es lo importante, porque todos los días traemos temas justo para acompañarnos en esta aventura en la que nos hemos embarcado, así que bienvenidos, porque hoy tenemos un tema, yo no sé, como que lo hubiéramos planeado, ¿no? A mí me cayó, me tocó, me tocó. Porque hoy vamos a hablar de esos hermanos padres o hermanos mayores que cuidan a los hermanos menores. A veces la cosa empieza simplemente con, échemele un ojito al niño mientras yo me baño, coja lo de las orejas, yo lo seco mientras está en la bañera. Otras veces es, quédense con ellos mientras yo voy a trabajar y vuelvo. Ahí les queda todo, la comida para que calienten. ¿Qué pasa? ¿Cuál debe ser la edad en que un hermano mayor puede cuidar a un hermano menor? ¿Realmente lo puede cuidar? ¿Qué implicaciones puede tener? Yo cuidando a mi hermanita aprendí muchas cosas. Bueno, cuando la cuidaba y lo poco que hice, pues no era que me quedara con ella mucho tiempo, pero en esa época, teniendo yo 13, 14 años, ahí aprendí a hacer moñitos, a peinarla, no me faltó hacer el pedicure nomás. Sí, pero ¿usted lo hizo más como ayuda, como trabajo en equipo o toda la responsabilidad recaída? No, no, más que como una ayuda y siempre con la supervisión de mi mamá y de mi papá. Sí, sí, no era que me hubieran, digamos, echado esa responsabilidad, esa obligación encima. En mi caso fue igual, usted y yo les llevamos lo mismo a nuestros hermanos, pues 12 años, sí, más o menos, y creo que es la edad que se establece desde algunos parámetros que se han tomado para medir la edad, digamos, entre comillas, responsable para delegar ciertas responsabilidades en cuanto al cuidado de los hijos. Pero decía yo que pareciera que lo hubiéramos como que planeado, pues infortunadamente lo que ocurrió hoy en Barranquilla, se quemaron cinco niños en un incendio, con lo que nos tiene supremamente conmovidos. Aquí en esta ciudad sí que ha pasado eso y cuando van a investigar, la mayoría de las veces, los niños es porque estaban sin ningún adulto que pudiera abrirles la puerta, que pudiera guardar la calma en un momento de esos, que pudiera decirles qué hacer, en fin, han estado al cuidado de sus hermanos y, lastimosamente, hoy nos coincide esa tragedia con el tema del día. ¿Cuántas implicaciones puede tener eso en el aspecto psicológico, físico, en el desarrollo del niño, en el aspecto legal? 12 años podría ser la edad adecuada para que un niño cuida a su hermano menor, legalmente es así, psicológicamente puede ser así. Pues para eso está nuestra vida real, nuestro experto hoy en Paso a Paso, la línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus inquietudes o su experiencia, si ha sido. Porque además, Leo, hay que recordar, para empezar a abordar este tema, que las implicaciones, cuando hablamos de las implicaciones que queremos desarrollar hoy, no solo son para el hermano menor, que es el cuidado o el descuidado, para llamarlo por su nombre, sino, por supuesto, para el hermano mayor, a quien le dan un montón de responsabilidades para las que aún no está preparado ni tiene por qué estarle. Entonces, termina regañado, castigado por cosas que no son su responsabilidad. Hermano es hermano. ¿Qué tanto se afectará esa relación entre hermanos? ¿Será para bien, para mal? Pero uno siempre el hermanito es el hermanito. El hermano es el hermano. Si no, veamos el video de hoy y arrancamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre tú salías perdiendo para darme mil palizas Por la tarde en el Nintendo de mis payasadas Siempre te reíste Fueran graciosas o no Casi siempre no Desde que llegaste tú Sé que nunca estaré solo Y no quepo en la piel del orgullo que siento por ser Tu hermano Aunque soy muy inocente Para tu tipo de humor Tú siempre con ensalada A mi carne, por favor Sí que voy a perdonarte alguna vez Enseñarme a compartir Desde que llegaste tú Sé que nunca estaré solo Y no quepo en la piel del orgullo que siento por ser Tu hermano Ay, tu hermano El orgullo de ser tu hermano Ahí está, pone carita bonita Es que me conmueven mucho Me parecen muy bonitos Y ya, más de uno cogiendo el teléfono A llamar al hermano Que hace cuanto no lo llaman A decirle que lo quieren, carajo Esas cosas hay que decirlas Y hay que enseñarle a los niños Desde que están pequeños La importancia de los hermanos Así es Aquí tenemos una historia Es nuestra responsabilidad Muy bonita En nuestra vida real En Paso a Paso Y con ella empezamos Vamos a nuestra vida real En Paso a Paso Nos acompaña Alejandro García Alejandro Bienvenido a Paso a Paso ¿Cómo estás? Alejandro es hermano mayor De María Camila De 8 añitos Y de Julián Alexander De 10 años Sí señor ¿Solo ellos dos o tienes más hermanos? Además de ellos No, tenemos más hermanos Hay dos entre ellos Y yo soy el mayor de todos Muy bien Pero es María Camila Y Julián Alexander Los que están a tu cargo En este momento Exactamente Alejo tiene nombre de cantante Pero no es el cantante No, no, no es el cantante No, hombre y pinta Es una estrella Alejandro estaba ahí Muy atento Oyendo la introducción Que hicimos Leo y yo Y con base en ella ¿Cuál es la historia? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Cómo ha sido tu cuidado Con tus hermanos? ¿Esas responsabilidades? ¿Desde cuándo empezaron? ¿Cómo es la historia? Bueno, es curioso Lo que estabas diciendo ahora Porque yo llevo con ellos dos años Dos años ya haciéndome cargo Absolutamente pues de ellos Pero con lo que estabas diciendo ahorita Como que me estaba dando cuenta Que no soy solo yo El que se está haciendo cargo De ellos dos Sino que entre ellos dos También el mayorcito Se está haciendo cargo De la pequeña Porque es como mi ¿Cómo te digo? Como mi escudero Es el que me ayuda Es el que me apoya El que me apoya a todo Entonces Como que yo dejo todo organizado Para ellos y tal Pero siempre me apoyo en él En pilas con tu hermanita Vamos a tener cuidado con esto Sea como sea Vivimos los tres solos Y pues yo trabajo Estaba estudiando también Tenía pues mi vida Como que no la iba a parar Entonces para eso necesitaba Como el apoyo del niño también Y siempre le he dicho Como bueno Yo te dejo todo listo Organizamos todo Pero tú estás pendiente Ahí en el tiempo Que yo no estoy Antes de desarrollar Digamos el ahora Y la situación que están viviendo Pues que más que en este momento Y pues ya grande Más que como hermano Ahora es como un papá ¿Qué pasó antes? Niños Cuando estabas más joven ¿Cómo te tocaba con ellos? No Fue muy curioso Porque realmente no tuvimos Mucho tiempo de compartir O sea Yo me fui de mi casa A los 19 años Yo estoy fuera de mi casa Yo tengo 31 Y desde los 19 no vivo allá Entonces Como que la relación con ellos Era muy escasa Nos veíamos muy de vez en cuando Cuando yo iba a visitar ¿Y cómo eran esos momentos? Eran chévere Porque al principio Cuando yo llegué O sea Cuando ellos nacieron Yo no estaba Yo estaba lejos Y cuando yo llegué Como que ellos no comprendían Que hubiera un hermano Que ellos no habían visto nunca Y incluso al principio No me decían Ni siquiera hermano Me decían como Primo O llegó el primo O llegó alguien que no conocían ¿Llegó Ale? Sí Fue como Fue como irlos Entrando como en ese mundo Decirles Ay sí Yo soy su hermano Pues no he estado presente Pero ahora estoy aquí Ya haciendo parte De sus vidas Y pasó digamos De ese ausentismo A un todo por el todo Absolutamente ¿Cómo ha sido esa vida De uno ocuparse De los hermanos Sabiendo además Que no son los hijos? Bueno Realmente Es Es complicado Es complicado Pero yo O sea En mi caso por ejemplo Yo considero Como que no he tenido el tiempo Como de sentarme a analizar ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Simplemente Alejandro Toma una decisión Y hazlo ya O sea No hay forma De decir como No va a sentar a mirar ¿Qué es lo que voy a hacer? Han sido como las circunstancias Las que te llevaron allá Pero hoy que estamos aquí Reflexionando ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Has aplazado sueños? ¿Han sido más difíciles? ¿Has dejado de disfrutar Digamos otras cosas? Siendo un poco egoísta Porque no es tal vez la palabra Pero si piensas en ti ¿En ti? ¿Qué ha pasado? Curiosamente ha sido lo contrario O sea Fue como un reto El poder decir Como bueno Ahora tengo una responsabilidad Que no era mía Que yo no estaba buscando Pero Pero bueno No me voy a olvidar Entonces Aprender como a A equilibrar todo A decir Yo sigo con mis estudios Sigo con mi trabajo Sigo con mis sueños Pero ahora Teniendo en cuenta Que ya no es Como Todo girando en torno a mí solamente Sino que ahora también Tengo unos planetitas alrededor Que están A los que también tengo que Prestar atención ¿Qué ha cambiado? De pronto No sé Como mucha vida social Se ha cambiado Mucha rumba Digamos Tampoco era muy rumbero Pero sí como que ya ahora digo Hey un sábado Más bien me quedo viendo Películas con ellos ¿Qué ha cambiado? O los incluyo en un plan Donde podamos como salir Con amigos Y estén ellos también O algo Pero Pero realmente En cuanto a mi vida personal Absolutamente nada ha cambiado O sea Todo lo he llevado A A como debe seguir Y de alguna manera Ese tiempo que no habías Vivido con ellos antes Ahora Digamos que se está Recompensando completamente ¿O no? Sí, sí Que se vive una cantidad De cosas A una mayor cantidad De revoluciones Todos los días Total Y más porque Llegué como a un punto En el que descubrí Que inicialmente Cuando lo recibí Como que se me metió En la cabeza Que yo era el papá O sea Que yo tenía que reaccionar Como un papá Y me volví como rígido Fuerte Entonces El castigador O el que todo el tiempo Les decía No hagas esto No hagas aquello En algún Nos pasa mucho Cuando nos volvemos papás Descubrimos facetas Que no conocíamos En algún momento Como de todo esto Gracias a Dios He tenido una red De apoyo De amigos Y de mucha gente Que me ha colaborado Y recuerdo que alguien Alguna vez me dijo Alejo Ellos ya tienen papá Ellos ahora necesitan Esa un hermano O sea Y lograr equilibrar Como bueno Soy la autoridad De la casa Pero me divierto contigo Y voy a ser parte De tus juegos Y voy a ser parte De todo lo que Lo que quieras hacer Entonces me dicen Hermanito Vamos a hacer tal cosa Listo Hágale Vamos a hacerla Pero en el momento En que veo que se están Como saliendo de límites Ahí ya Hasta ahí No te pases De ahí La parte personal Tuya No sé Una pareja Sueños a futuro Hijos O eso Digamos que ha quedado Suplantado por ahora Es curioso Yo soy homosexual Yo soy De sexualidad diversa Digámoslo así Y digamos que muchas personas Como que al principio Me decían ¿Cómo vas a hacer Con tus hermanos? Una sinceridad absoluta Ellos desde el primer día Que me conocieron Saben absolutamente Todo de mí En ese tiempo Yo estaba con una pareja Estaba saliendo con alguien Y ellos lo conocieron O sea Hasta de cuenta Que fue el mejor amigo Lo querían más ellos Que yo Yo creo No sé Y nada O sea Ha sido como tan tranquilo Todo Tan natural Tan transparente Que no ha habido Ningún problema Y las reacciones De la sociedad Frente a esas responsabilidades Que has asumido Con estos niños En tu condición Es curioso Porque yo digo Que he sentido Más apoyo Del que yo esperaba Tengo una red De amigos Impresionantes Que es más Ellos Son los que más Todo el tiempo Están llamando ¿Cómo van los niños? ¿Cómo están los niños? ¿Necesitas algo? ¿En qué te podemos apoyar? Si necesitas salir Yo te los cuido O sea Hay infinidad de personas Que me dicen Como estamos aquí para ti O sea No estás solo Para criar a tus hermanos Igual nunca me he sentido Pues así como Imposibilitado Pero Ok Y ahora viéndolo Desde la parte de los niños No sé Comentarios Opiniones ¿Qué le dicen a la gente Frente al que sea su hermano Quien esté a cargo? Pues Hasta el momento Yo he sentido Como que ellos se sienten muy bien O sea Incluso yo como que todo el tiempo Les estoy preguntando ¿Cómo te estás sintiendo? Todo esto Porque al fin y al cabo Yo siempre siento como que Para un niño hace falta El papá y la mamá Eso es claro Eso sí es claro Pero De todas formas Ellos como que Hasta el momento dicen Igual me siento bien acá Igual estoy bien acá En algunas ocasiones Les he preguntado Como bueno ¿A ti te gustaría Vivir con tu mamá O vivir con tu papá? O esto o aquello Y ellos me dicen No, aquí estamos bien O sea Contigo estamos bien En algún momento Queremos verlos Pero no Pues no me hace falta Estar allá Pero es importante eso Que ellos sientan Que estás mejor contigo En cualquier otro lugar Sí, o sea Hasta el momento Siempre Siempre los he llevado Como a eso Como a que encuentren Ellos mismos Las ganas de estar conmigo Que estén conmigo Como por estar Por obligación Digámoslo así Digamos que la historia De Alejandro Tal vez trasciende A un escalón De más responsabilidades Una persona adulta Cierto Trabaja Es independiente Pero si nos concentramos En lo que arrancaste diciendo En la historia Entre ambos chiquitos Que el mayor Se hace cargo Un poco de la chiquita ¿Cómo ves la cosa ahí Del hermano padre O cuidador? Pues analizándolo mucho Siempre siento Que es complicado Siento que es complicado Porque el niño Todavía está en una edad En la que lo único Que quiere hacer es jugar O sea Él lo único Que sueña Con lo único Que sueña Es con ser futbolista Entonces todo el tiempo Habla de fútbol Fútbol, fútbol Y quiero jugar Y déjame salir Y hace esto Entonces en el hecho De que yo le llegue Y le diga Bueno yo voy a salir Debo trabajar Debo hacer esto Tú llegas del colegio Llegan de la escuela Que recordemos ¿Tiene cuántos años? El 10 El 10 y ella 8 8 Entonces Ha sido curioso Porque a la edad De 10 años Ya durante ese tiempo Que hemos estado Le he enseñado a cocinar Ya el niño Se defiende perfectamente Cocinando No platos Súper elaborados Pero digamos Que yo le dejo Lo básico Y les dio más hambre Pues él ya se sabe Hacer perfectamente Cualquier otro tipo De comida Entonces es como que Él a veces Siente mucho peso Y eso sí lo he sentido O sea hay momentos Donde él me dice Hermanito No me siento bien Entonces Me he apoyado En otras personas Y tú te sientes tranquilo A veces Cuando lo dejas a él Con ella Sabiendo incluso Que si le da hambre Él puede ir a la cocina Y a prender el fogón Bueno realmente O sea si los dejara Absolutamente Solo, solo, solo Sin yo saber nada No Realmente tranquilo No estoy igual Yo los dejo Él tiene como La responsabilidad De esto Pero tengo Siempre hay un monitoreo Hay una supervisión Yo tengo digamos Así como mis cámaras De vigilancia A las que llamo Y ahí Échame el ojito ¿Cómo está el niño? Decime qué están haciendo O sea yo sí Soy súper desconfiado Con eso No soy capaz De dejarlos como A la deriva del todo Tengo tres personas Alrededor de la casa Que me dicen como Ellos están haciendo esto Salieron a jugar O alguna cosa ¿Y cuál es el momento En el que él Digamos Se toma como El atrevimiento De decirte No puedo Estoy cansado Quiero jugar En el momento En que realmente Debo ser autoridad O sea en el momento En que ya me toca Ser riguroso Y pararme en la raya Y decir Ey se pasaron De la raya Están haciendo esto En ese momento Él ya me dice Como es que Es que ya no me hace caso Y es lógico Pues una niña de ocho Haciéndole caso A una de diez Entonces es complicado ¿Y te cuestiona eso Un poco? Pues como saber Que sí es un niño Y lo único Que quieres jugar Y de hecho Es lo único Que debería ser Claro que sí Absolutamente Todo el tiempo Me toca sentarme con él O el hijo Como sentarme con él Hablar y explicarle Bueno sí Yo sé que tú quieres jugar Sé que solamente Quisieras como hacer Pero hay algo claro Y es que estamos viviendo En un ambiente Y un ambiente Que hay que cuidar Entonces no lo llevo Como a decir Es que usted es el responsable De la casa O el culpable De las cosas Sino a que comprendan Por ejemplo Que hey Es tu cama Es donde tú duermes Es donde tú vas a estar Entonces tú la puedes tender también Es tu casa Si tú comiste Son los platos En los que estás comiendo ¿Por qué no los lavas? O sea Lo llevo más como A que comprenda Que es su ambiente Y que él se debe sentir bien En lo que está Las responsabilidades O las tareas Que debería cumplir Cualquier niño En su hogar ¿No? O sea Sí los llevo como a eso Como a saber Que somos una comunidad Que somos tres Viviendo en un espacio Y entre los tres Somos responsables de eso No todo sobre él ¿Te imaginas hoy Una vida sin ellos? No O sea No soy apegado a nada Tengo claro algo Tengo claro que no soy apegado A personas No soy apegado a nada Y tengo como Empecé como a tener la claridad De que mi misión con ellos No era simplemente Llevarlos a que vivieran Eternamente conmigo Sino como Llevarlos a que A que estén preparados Para el momento En que ya alcen vuelo O sea Tengo Y siempre he tenido Como esa Esa conversación En mi cabeza De El papel de un papá O de una mamá Es preparar a los hijos Para que se vayan Como dice el popular refrán No darles el pescado Sino enseñarles a pescar Así Muy bien Vamos a la línea Tenemos a Estela Pérez En el 268-6033 Estela Bienvenida Paso a paso ¿Cómo estás? Muy bien Gracias ¿Qué nos quieres compartir Estela? Hoy a propósito de nuestro tema Ya soy madre de dos hijos ya muy grandes ¿Cómo se llaman tus hijos? Estela bájale el volumen al televisor por favor Para que no se nos oiga por allá el retorno Y podamos hablar fluido y directo Joana y Daniel Ellos de niños yo trabajaba y los dejaba a la mayorcita Que apenas se llevan 11 meses de diferencia Ya como cuando tenían como 9 o 10 años La dejaba a cargo de su hermano Y resulta que ella muy ingeniosamente hacía respetar las reglas de la casa Tanto que para que la dejara atrapiar y organizar Ella lo amarraba a la cama para que no se le saliera Dios mío Muy ingeniosamente ¿Y hoy qué dicen ellos al respecto de esas cosas que les tocó vivir en ese entonces? No, ellos se ríen y dicen Es que Joana no me dejaba salir Es que Joana siempre estaba pendiente de mí Y me hacía hacer las tareas Pero hoy en día se lo agradece Y ella lo quiere mucho Ella es demasiado apegada y quiere mucho a su hermano Muy bien Estela, pues gracias por esta vida real Que enriquece hoy nuestra introducción al tema del hermano padre Con la que Alejandro nos ha ilustrado Desde dos perspectivas muy distintas Hoy tengo la lengua atrapada Muy distintas lo que queremos hablar De ella una cosa muy distinta es como él la está viviendo Pero otra como ve que sus hermanos la están viviendo Pues porque, y también cabe hablarlo, no hay otra opción A veces no hay otra opción, es que toca Y bueno, de eso hablaremos en minutos con la experta Alejandro, gracias Una historia muy bonita, un papel Muy bien, ahí con esos chicos Muchas gracias por compartirla con nosotros Aquí en Paso a Paso Nos vamos a la pausa Así es, nos vamos a un corte Muy cortico con esto que es el dato En Paso a Paso ¿A qué edad un niño deja de ser niño? Bien podría decirse que hay casos en que no se trata de una cuestión cronológica Muchos niños dejan de serlo cuando, por imperio de las circunstancias, asumen roles de adultos Es el dato en Paso a Paso Ya regresamos con ustedes Al parque, los choritos, a los charcos Ir al parque Ya no tengo en mi manito Me gusta jugar con Isabela Yo juego y me llevo en el sol loco y a los pies descalzos Jugada de parque Yo voy a la piscina Con mi papá Y con mi manita Y con mi mamá Yo tengo de mandito y no tengo de manita Yo no tengo de mano Tengo papá y mamá Me gusta ir a nosotros, conversar con ellas Jugar con mis amigas y compartir los juguetes Ir al parque Paso a Paso Ir al parque Ir a piscina Jugar, jugar, jugar Eso es lo que nos gusta hacer con los hermanos Ninguno dijo que me cuide mi hermanito Sí, no, a mí me encanta que era mi hermanito Darle la comida No, jugar, jugar Y eso es lo que buscamos Hoy hablamos de hermanos mayores Que cuidan a sus hermanos menores Hermanos papás muchas veces Y para entender un poco más de este tema Vamos de una vez con nuestra experta Hoy en Paso a Paso Nos acompaña Paola Flores Ardila Psicóloga, entrenadora de padres en disciplina positiva Con estudios en neuropsicología del desarrollo infantil E inteligencia emocional en niños y adolescentes Es además madre de dos hijos Y con una experiencia de más de 10 años En temas de crianza Además de su experiencia como madre Paola Uno después de esto dice Tan bueno para sus hijos Paola, mamá ¿Mamá de quién? Mamá Hernandarillo Va a cumplir 11 años en abril Y Amelia tiene 5 Cumple 6 en junio ¿Puedes hacer Hernandarillo cuidando a Amelia? No Están en el colegio Muy bien Bienvenida Muchas gracias por estar acá Gracias a usted Muy bien Este tema que yo decía al comienzo Es tan frecuente en nuestra sociedad Unas veces por irresponsabilidad Y otras por necesidad Y ocurre muy frecuentemente Empecemos tocándolo desde el punto O los puntos de vista Tanto negativos como positivos Y es ¿Qué consecuencias tiene O puede tener para un niño o una niña Cuidar a sus hermanos? ¿Positivas o negativas? Pues a ver Hablábamos ahorita De que la época de nosotros era muy diferente Y podría verse como algo positivo Y nosotros como que lo asimilábamos muy fácil Pero es que hoy estamos en otro mundo En otra época Entonces Y lo que hablábamos El trabajo del niño es jugar O sea El niño cuando Tiene que cuidar a su hermano Porque le toca Porque él no lo eligió Y vimos que aquí ninguno dijo Que rico cuidar a mi hermano El niño empieza a experimentar estrés infantil Ansiedad Deja de hacer sus cosas Por tener que hacer algo que él no quiere Pero que le toca Además que es ese dolor De que tengo que ayudar en mi casa Pues como esa responsabilidad impuesta Me toca pero no quiero Pero pobrecita mi mamá Y entonces es también como empezar a sentir lástima Por la mamá Y culpa cuando él no quiere Entonces miren todos esos sentimientos Puede llegar a experimentar Que no le corresponden a su edad Y entrar a ese peso Que como uno es el hermano mayor Es el que está ahí O para reemplazar a la mamá O para reemplazar al papá Cuando faltan No y la culpa es de uno Cuando algo falla Si claro Porque es que Lo hacen Les toca Y tienen que hacerlo bien Porque si falla algo Entonces viene La reprimenda Que en ningún momento Se la esperaba Ni la buscaba Y entonces Ahí es cuando empiezan A cogerle rabia al hermanito Porque por su culpa Me pegaron Por su culpa me castigaron Yo lo cuidé ayer Y hoy no puedo salir Porque es que usted rompió El televisor Y ahora dice Que es culpa mía Entonces miren Que también esa relación De hermanos Puede Que se Deteriore un poquito Y la parte positiva Es que claro Lo que decía el invitado Pues Él El niño O él Bueno claro Que es que él es un adulto Entonces Empieza a experimentar Un poco de responsabilidad Pero es una responsabilidad Impuesta Él no lo aprendió Le toca ser responsable Pero en el caso De solucionar un problema Una emergencia ¿Qué va a hacer? Si no tiene la capacidad Neurológica Porque todavía no tiene Esa habilidad mental Que tenemos los adultos Para solucionar una emergencia Lo que hablábamos Es que como así Es que nosotros Nos criamos entre los hermanos Y yo cuidaba al menor Y el otro al otro Y el otro al otro Y el almuerzo Para todos en la casa Pero ya no estamos En esa época Porque entonces Se quedan con esa idea Y quieren repetirla No la época cambió Estamos en un mundo Totalmente diferente Y no podemos pretender Que los niños de hoy Sean como éramos nosotros O nuestros tíos Abuelos Es una realidad Y estos niños Vienen preparados Para los retos Que les tocó vivir hoy Y uno de los retos Que les tocó vivir hoy No es cuidar a sus hermanos Entonces Ellos pueden ser capaces Pero hoy en día Hay cosas que los dispersan mucho La tecnología Los amiguitos jugando afuera Y los niños hoy Son capaces De tomar más decisiones De sí mismos Que de nosotros Uno era como quietico ahí Él quiere salir Y se va Y amarra al hermano Para poderse escapar Ya no lo amarra Para trapear Sino para poderse escapar O ya vengo Espéreme Y el amiguito afuera llamando Entonces ahí Imagínense el riesgo Tan grande Que corren los chiquitos Porque el grande Prima como ese hedonismo De primero yo Y se va Y pasa bueno Y pensando que el otro Está seguro Y resulta que no Evidenciamos Digamos las consecuencias Un poco negativas De lo que puede ocurrir ¿Hay algo positivo De todo esto? Pues positivo De pronto la responsabilidad Pero es que se vuelve Un A ver Un adulto impuesto Porque él crece Porque le toca crecer Pero entonces Sus necesidades Sus metas Y sus ganas De jugar Porque es que lo único Que quieren es jugar Es que el niño Lo que quiere es jugar El niño no quiere trabajar ¿Cierto? Si es difícil Si es difícil lograr Que tengan Ponerles límites En sus cosas O que se Autorregulen En sus cosas ¿Cómo van a ser capaces De ponerle límites A un hermano O de regular Un hermano? O sea Ayuda la responsabilidad Pero no es El mecanismo ideal Para exaltarla Y desarrollarla No Si lo hacemos Porque se vuelva Responsable Hay otras formas De hacerlo Esa no es la manera De hacer que mi hijo Se vuelva Entonces para que usted Sea responsable Lo va a poner a cuidar A su hermano No ¿Por qué? Porque Y hablábamos De la corteza prefrontal Madura Hasta los 25 años Que es la encargada De las emociones La socialización La empatía El control de impulsos La moralidad O sea que ni yo Podría todavía cuidar A mi hermano mayor No me ha madurado La corteza prefrontal Mónica Hay que tener en cuenta eso ¿25 por 2? No tampoco Eso es que hay otro lado El cerebro Claro Entonces el niño Neurológicamente Y en neurodesarrollo Hablando No tiene la capacidad De poder ser responsable Con ese niño Porque es que ni siquiera Es capaz de ser responsable Con sus tareas Y hay responsabilidades De responsabilidades Pensaría uno Una cosa es decirle Tal vez al niño Mientras yo tengo aquí Al bebé Míralo Mientras yo cojo esto Pero que de todas maneras Uno está ahí Cuatro con los dos A realmente Dejarlo solo Y abandonarlo A mi me pasó Amelia estaba muy pequeña Y le dije Hernández Se cayó un vaso Entonces yo fui Por la escoba Le dije Por favor cuídamela Un momento que voy Por la escoba Cuando pum Amelia se cayó De la cama No es que pasan Un segundo Luego se sabe Aquí la historia De que yo venía Con los dos En el ascensor Me bajé Y le dije Bueno Ya vengo Échale ojo a Florencia Que voy por un pañito Salí con el pañito Y Florencia no existía Imagínate La angustia Se montó en el ascensor Casi no la encuentro Sola Se fue en el ascensor Y uno le pregunta Al hermanito mayor ¿Y usted por qué No pide ayudar? Ah yo tenía aquí A Superman Los pavos rangeras Y yo les pregunté Y no sabía Dónde estaba él Simplemente Es que no me di cuenta Y ellos no son capaces No tienen la habilidad De discernir Qué hacer Ellos no saben Pues no Y no le parece tan grave Como nos parece a nosotros Tan grave Porque como ellos todavía Cuando están tan pequeños La realidad de la fantasía Todavía no saben la diferencia Entonces puede ser un juego O tú por qué estás tan brava Y por qué te asustaste tanto Pues para ellos No hay esa preocupación Que tenemos nosotros ¿Existen consecuencias Para los cuidados? Generalmente son los menores Claro Es que hay Y hay hermanos mayores Que se aprovechan Entonces como Le tocó Entonces no lo hacen De la mejor manera Y me ha tocado Pues conocer casos Del hermano pequeño Muy asustado Porque el grande Obviamente Le mete el terror Y el miedo En un jardín Donde yo trabajé Entonces le ponía nombre Pues como al coco Y si tú haces eso Pongámosle el cookie Creo que era que se llamaba Te va a comer Te va a morder Te va a salir en la noche Entonces este niño No tenía paz No dormía En el jardín Era paniqueado Todo el tiempo Porque era asustado Su hermano mayor Lo asustaba Y era un adolescente Claro porque además Para él lo que dijera El hermano mayor Era ley Era ley Empiezan a abusar Del poder también Y usted me tiene que ver Porque es que yo soy el mayor Y yo soy el que lo estoy cuidando a usted Entonces este niño pequeño ¿Cómo va a confiar En los adultos Si lo dejan al cuidado De un hermano Que a duras penas Es capaz de cuidarse a sí mismo Y cuando tienen un problema ¿De qué forma lo va a resolver? Y él está aprendiendo Los niños aprenden a resolver problemas De nosotros los adultos Y cómo lo resuelve el hermanito Y esa es la forma adecuada O inadecuada Que lo está haciendo Entonces yo puedo confiar O no confiar Porque ellos toman decisiones Desde que nacen Desde chiquitos Toman decisiones ¿Qué decisiones está tomando Ese pequeñito Acerca de cómo es la vida De cómo me cuidan De cómo debo yo cuidar Qué debo hacer Cuando pasa algo El niño no está tomando Decisiones acertadas Y empiezan a equivocarse Y entonces ahí los adultos Empiezan a castigar Pero cuando yo no enseño Pues yo como voy a lograr Controlar esa conducta Que yo ni siquiera estoy enseñando Es muy difícil Y el pequeñito La inseguridad que experimenta Aunque se va a sentir feliz Porque está pasando bueno De pronto se la van jugando Todo el día Y se les olvidó comer Claro Es como castigar a un bebé Qué sé yo De cuatro o cinco meses Porque no guardo los juguetes Es más o menos Una cosa absurda Termina desfigurándose también Transformándose Como ese instinto natural O ese deseo natural De un hermano mayor Por cuidar a su hermanito menor Sea la que tenga uno Como hermano mayor Y uno lo nota En niños muy pequeñitos Lo consiente Lo cuide Cuando sean este tipo de cosas Ya digamos que se empieza A alterar un poco Esa relación Y es que Miren Ningún hermano O sea Hay niños que piden hermanito Pero hay muchos Que no lo piden Y llega de sorpresa Entonces en mi caso Llegó de sorpresa Y Hernandario me decía Yo no quiero hermana Yo no quiero hermano Yo quiero ser hijo único Y pues llegó Amelia Entonces Miren que No lo están pidiendo Y si lo piden Pues no van a decir Ténganlo para que yo lo cuide No, para jugar Ah, yo quiero un hermanito Para jugar Que es lo que nos dicen Cierto Y resulta que Lo que menos hacen Es jugar Porque le toca Tener una responsabilidad Entonces ahí Es muy difícil Para el niño Tener un rol De hermano Como hermano Porque es que Ella tiene un rol Diferente Y ni siquiera Sabe que es Así es Paola Vamos a ir a Nuestra línea 268 6033 Allí está Luz Mamá de cuatro Luz Bienvenida Paso a paso ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? Muy bien Contentos de escucharte Ah, yo también Muy contenta De poderme comunicar Con ustedes ¿Qué nos quieres compartir A propósito De nuestro tema hoy? No, yo tengo cuatro hijos El mayor Tiene 26 años Tengo una de 21 Una de 19 Y una de 15 Y por supuesto Al mayor Le tocó cuidar Mucho a las hermanitas Pero para él Yo digo que fue Una experiencia Muy bonita Porque Eso le sirvió Y son unos hermanos Que se quieren mucho Y él le tocaba Cuidarlas cuando yo Tenía que hacer Algunas vueltas Sí Entonces él era Encargado de las niñas Y él las cuidaba mucho Y debido a eso Ellos se Pues Se crecieron Muy buenos hermanos Muy buenos hermanos Nunca pelean Yo también quise participar Cuando los buenos hermanos Porque ellos Nunca se ven peleando Ellos todavía Están conmigo Todos estudian Y ellas Pues el hermano Es la adoración de ellas Así es Luz Muchísimas gracias Luz Sí Historia bonita Y ya tenía yo Más o menos Relacionado el tema Una pregunta como guardada Y Tiene que ver con lo siguiente Yo decía A veces A veces lo hacen Pues Por asignar responsabilidades Por educar Qué sé yo Un montón de motivos Inventados Y otras veces Lo hacen por necesidad Es decir No hay opción No hay como contratar Una persona No hay manera De que venga alguien A cuidarlos Mientras yo tengo Que salir a trabajar Caso por ejemplo De Luz ¿Hay alguna Buena manera De hacerlo? Pues cuando toca Por ejemplo Miremos a Alejandro Alejandro tiene una red De apoyo Y yo creo que todos Tenemos una red de apoyo Un vecino Una vecina Que le puede ir a echar Un ojito Si el niño Pues un niño De ocho años No tiene la habilidad De cuidar Sus hermanitos Menores O sea Tendría que ser mayor De nueve Diez años Porque si es menor Ahí sí No hay nada que hacer No puedo decir Las recomendaciones No es que no hay recomendación Pero si el niño Ya es capaz De hablar de lo que le pasa En el colegio Que fue en el colegio Que pasó en el colegio Como va con la profe Ser capaz de pedir ayuda Ser capaz de entender Lo bueno de lo malo Que es una emergencia Y que es normal Y porque hay niños Que les parece muy normal Quemar un papel ¿Cierto? Entonces tienen que saber Que es normal Que no es normal Cuando pedir ayuda A quien se le debe pedir ayuda Y hacer simulacros En la casa Y dejar muy claro Los límites Dejarle tareas En lo posible No dejarlo cocinar Porque es que una cosa Es que lo cuide Una hora, dos horas A que lo cuide todo el día Y le tenga que servir El desayuno, el almuerzo Y la comida Digamos que eso En cuanto a tips Para que ambos Estén seguros ¿Cierto? Para cuidar la integridad De los niños ¿Hay tips para que Esa relación no se dañe De cuenta de esa necesidad Forzosa de que se cuiden Entre ellos? Es muy importante Que los papás Le digan al niño Somos conscientes Que tú no eres el papá Que la mamá soy yo Y que el papá es O bueno El señor Pepito ¿Cierto? Los papás De Nicolás y Andrea Somos nosotros Necesitamos de tu colaboración Por esto y esto y esto Dime de qué forma Nos puedes ayudar Preguntémosle también No le impongamos ¿Cómo crees tú Que podemos hacer las cosas De una mejor manera? ¿Qué ideas se te ocurren? No mamá Es que yo creo Que entonces Lo mejor es que tú Nos dejes sándwich Porque no sé qué Ah bueno amor Me parece súper ¿Qué más piensas? Involucremoslo Primero para que no le toque Tan obligado Ellos dan ideas maravillosas Y el chiquito también ¿Qué opine? No es que yo Es que yo quiero mañana Jugar con la muñeca Entonces quiero que Juan me deje jugar Con la muñeca Juan Entonces mañana Tú le dejas jugar Con la muñeca un rato Es importante Que la mamá Deje tareas Le deje escrito Teléfonos De la tía De la prima De la hermana De la vecina El teléfono De ella De la oficina El de la jefe El de todo el mundo Si tienes una urgencia Vas a hacer esto Otra cosa muy importante El entorno Si es un barrio inseguro No puede salir Pero tampoco Los podemos dejar con llaves Porque entonces Pasa el tema Del incendio Entonces ¿Cómo sale? Mira ¿Cuándo puede salir? Cuando veas fuego en la casa Tenemos que hablarles De todo Si nosotros los dejamos Con los niños menores Con los hermanos menores Es porque sabemos Que son capaces De reaccionar Ante una emergencia Ahora estos tips Se los he pedido yo Ante una necesidad Y no es una necesidad De irse a rumbear Y dejar al mayor Cuidando al menor Si No porque es que Se ha visto Se ha pasado aquí Y ahí es cuando ocurre El incendio El derrumbe El desastre Y se ocurren estas tragedias Tiene que ser algo Digamos una urgencia Para atender otra urgencia Porque si nos vamos Al tema práctico Si yo fuera A buscar a alguien Que cuidara a mis hijos No buscaría una persona De 12 años Sin mi hijo Es el que lo va a cuidar Yo no contrataría Una persona De 12 años Para que cuide Mi hijo De 8 El tema de la edad Tengo otra pregunta Sobre eso Pero la hacemos enseguida Vamos a recibir a Adriana Adriana Bienvenida Paso a paso ¿Cómo estás? Bien Gracias Me disculpa Es que tengo Aló Adelante Adriana Te escuchamos Gracias Como yo tengo parálisis En el lado izquierdo Por eso hablo así Tranquila Te escuchamos muy bien En el caso Me parece muy importante Este tema Y digamos En una familia Que la cabeza de hogar Es la mamá Y por circunstancias De la vida Ella tuvo que ir A la cárcel Y quedaron Los 5 hijos En manos Del hermano mayor Que tiene 18 Y los otros 4 Son menores Dígame En ese caso Que hace uno Digamos Por qué razón Tiene la doctora Lo que dice Y es muy difícil La sociedad Ahora Porque no es la que Nos tocó a nosotros Ellos están Cogiendo una responsabilidad Que no les toca Ni que mucho menos La quieren Pero dígame En ese caso Que se hace Por ejemplo Yo soy la tía Y la única Que podría ayudarlos Y desafortunadamente Me pasó esta situación No me puedo hacer Cargo de ellos Dígame No como oriente Este joven Para que Desafortunadamente Para él Él es el que Tiene que estar A cargo De sus 4 hermanitos Que están En unas edades También bien difíciles De 13 14 8 Y 7 años Ok Adriana Muchas gracias Por la participación Compleja esta situación Y no sé Si Paola La pueda responder Desde el conocimiento Un poco legal De la ley Ahora hablábamos También una pregunta Que quedó por ahí Suelta La ley dice Que a partir De los 12 años Y esto en términos legales Entonces ¿Cómo se define? Pues mira Que el tema legal Yo no lo manejo muy bien Pero lo que dice Es que la ley Protege al niño ¿Cierto? Y que En estas situaciones Pues obviamente No es la que nos acaba De compartir la señora Pues que obviamente Esto es diferente Pero cuando Cuando los papás Se van y dejan Los niños a cuidado De sus hermanitos Hay que mirar muy bien La situación Porque si no es considerado Abandono Y el abandono Tiene cárcel ¿Cierto? O sea la ley Mete a la cárcel A estos padres Que abandonan A sus hijos En este caso No fue la causa De la cárcel Claro En este caso Es importante Apoyarse De las diferentes Entidades que tiene El Estado Como es El bienestar familiar Todos estos hogares Todos estos hogares Lo más cercano Madres sustitutas Es buscar Es buscar Porque es una situación Muy compleja Y pues acá en Colombia Todavía el tema De leyes Con las mujeres Pues que están En la cárcel No está muy claro Pero si buscar En estas entidades Que apoyan A la niñez Ayuda Es buscar ayuda Que les asignen Tutores A estas casas Donde están las mamás Pues las madres sustitutas Que los pongan A los niños pequeños Al cuidado pues de ellas O por lo menos A estudiar en estas entidades Para que el mayor Pueda conseguir un trabajo Y desarrollarse también Como persona Porque es muy importante Así es Paola Ya vimos que bueno Cuando un niño De 12 va a cuidar Uno de 11 Digamos que esa diferencia De edad no es que ayude mucho En nuestra vida real Alejandro ya es Un hombre mayor de edad Hay una diferencia Digamos amplia Entre él y sus hermanos ¿Cuál sería la edad adecuada? La diferencia de edad adecuada Entre los hermanos Para cuidar uno de otro Enseguida Después del corte Vamos con la respuesta Porque ya vuelve Paso a paso Y nos vamos con la frase El trabajo principal De un niño Debe ser jugar Y si está ocupado En otras funciones Pierde la característica Fundamental de la niñez Eso lo dice Natalia Rivera Psicóloga En la frase De paso a paso Ya volvemos ¡Gracias! 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 Isabela Antony y María Camila Están ahí En lo que nos gusta verlos Jugando Disfrutando de un paseo De una celebración Un cumpleaños Sonriendo En eso deben estar Nuestros niños Recuerden que paso a paso Mamarasi A paso a paso Arroba Seguimos con nuestro tema Hablando hoy Sobre niños Que cuidan A sus hermanos menores Niños Padres Salimos del corte Con una pregunta Que puede ser muy obvia La respuesta Y es Si había alguna edad Alguna diferencia De edad Entre los niños Que pueda ser más acorde Para que el uno cuide a otro Sí, pues lo que sí es claro Es que el niño Cuidado Debe saber defenderse Por sí mismo Porque tiene que ser Un niño que ya coma solo Se vista solo Sepa hablar O sea, es muy difícil Que un hermanito Estamos diciendo Mayor de 9, 10 ¿Cierto? Cuide un bebé de un año O de meses Porque las necesidades De estos niños Nos necesitan En todo momento Que se encarta uno Claro Si para uno es difícil Y uno no es capaz Imagínense un niño Exacto Un niño Porque es un niño Cuidando a otro niño Es muy complicado Ya si el hermanito Es más grande Habla y pide Tengo hambre Tengo sed Me pegué Me duele Pues es mucho más fácil Entender la necesidad Y hacerme entender Yo como ser hablante Pero cuando es un niño Que no sabe hablar todavía Es muy complicado Porque si no le entiende Uno como mamá A veces Pues el hermanito Menos Pero diferencia de edad No hay Pues o sea Es como Como el sentido común Lo que sí Porque es que para reconocer La autoridad Imagínate tú Un niño de cinco Que lo cuide uno de diez Pues sabe que es su hermano mayor Sí, sí Pero como que esa autoridad Como tal Nunca se va a ver Pero a propósito De eso Doctora Me devuelvo al tema De las consecuencias O de lo negativo positivo Un niño Que es cuidado por otro Así sea 12, 15 años mayor Puede tener por ejemplo Retrasos en el lenguaje O en su desarrollo Si esta es una situación Pues de todos los días Sí, claro Es que estamos hablando De crianza Más que de cuidado Es lo que yo Cuando hablo con las empleadas Y las niñeras Y los cuidadores Es que ya hoy en día No son los que cuidan Son los que crían Entonces estos niños Están criando A sus hermanos Y disciplina Viene de discípulo Entonces este es el maestro De ese discípulo pequeñito Que le puede estar enseñando Cómo son esos límites Cómo son esas consecuencias Esas habilidades de vida Que le está enseñando El grandecito Al pequeñito Si ni siquiera Él las tiene Y como todo funciona Por el ejemplo Y hablamos de disciplina Que es discípulo Y maestro Entonces este maestro Cómo está enseñando Si ni siquiera sabe Cómo hacerlo Porque no las tiene Pues el niño Si él ve Que el pequeñito Hizo algo malo A lo único Que puede llegar a acudir Es a golpearlo O gritarlo Si siendo hermanos Normales jugando Se pegan Cómo será Cuando yo tengo Que hacer algo Para que este me obedece Cuando se le da El poder de hacerlo Cuando se le da El poder Entonces ahí es Cuando a veces Aprovechan y asustan Intimidan Amedranta Porque también está El matoneo Entre hermanos Entonces se aprovecha Esa situación Además con rabia Porque me tocó Y no pude salir A jugar fútbol Por su culpa Entonces me voy a desquitar De este niño Y cuidadito Le dice a mi mamá Con todo lo bueno Y lo malo Que yo pueda traer ¿Qué pasa Si esto se repite Frecuentemente Por necesidad Por gusto Por lo que sea Y luego el padre Intenta recuperar La autoridad ¿Puede haber ahí Un rollo complejo? Pues ahora Que venga El hermano A suplantar A los padres Y ahí es cuando Uno diga No es unito Un hermano No otro papá ¿Por qué pasa? Pasa más con el pequeñito Que con el grande Porque el pequeñito Ya se acostumbra A la forma Del grande De hacer las cosas Y esas libertades Que uno como papá No deja Porque es que Entre pequeñitos Los dos pueden hacer El desorden Pero ya con el papá Y la mamá La cosa cambia Entonces el pequeñito Se puede volver Más rebelde Y empezar a reclamar Esa falta de autoridad Porque no es autoridad Es falta de autoridad Que tiene con el pequeño Y entonces va a ser Más pataleta Y va a decirte odio No te quiero Y va a reclamar Es que con mi hermanito Sí Así como a veces pasa Que a la empleada Sí le hacen caso Y a los papás no Entonces va a reclamar Esa autoridad Que tiene con su hermano Y no va a querer Hacer caso Y el mayor No pues el mayor Se va a liberar Pues en el mayor La consecuencia Va a ser más positiva Porque se va a liberar Esa relación Se puede recuperar Pero hay que hacerlo Con mucha tranquilidad Mucha calma Explicándoles muy bien Que ya puedo estar contigo Y al hermano mayor Tampoco aislarlo A aislarlo de todo Ven me ayudas Cómo era que tú Hacías con esto Cuéntame Cuando él lloraba Tú qué hacías Y cómo lo calmabas Ah bueno Vamos a calmarlo así Porque si lo tuve en cuenta Para dejarlo solo Pues también lo tengo Que tener en cuenta Para retomar Ese rol de padre Que no es que lo haya perdido Pero si lo tengo un poquito Lo dejé al lado Por un tiempo Para poder salir a trabajar O hacer esto Una pregunta Vamos a ir al caso Donde yo como padre Tengo un hijo Lo dejo al cuidado Ese hijo digamos Es mayor Digamos 14 años Para no poner ejemplos De niños tan pequeños Que puede darse el caso Es bueno como padre Recompensar esa labor De ese hijo Digamos establecer Como no cierto pago Pero sí Hacer ver Me estás ayudando Me estás cuidando O puede ser Perjudicial Porque antes va a ampliar Como esa brecha En el afecto Entre ellos dos O así como la recomendación Es incluirlos Mira como me puedes ayudar Cuando no hay más opción También saberles agradecer Cuando lo hacen Con la mejor disposición Total Hay que agradecerles Y también Puede ser que haya Una retribución Puede que no sea económica Claro Pero puede haber Una retribución Como mira este fin de semana Un estímulo Exacto Un estímulo Porque primero que todo O sea es un trabajo Eso no es su responsabilidad Es como cuando yo le digo Al niño Tiende a tu cama Es su responsabilidad Pero cuando le digo Tiende a mi cama Ya no es su responsabilidad Es que yo Le estoy pidiendo un favor Y hasta de pronto Le voy a decir Bueno este fin de semana Tú lavas mi carro Y yo te doy mil pesos Que es diferente Ordena tus juguetes Que es tu responsabilidad No es su responsabilidad Entonces Hay que estimularlo Hay que decirle Vamos este fin de semana A cine ¿Qué película tú la escoges? ¿Qué quieres hacer Este fin de semana? Vamos a hacer lo que tú quieras ¿A dónde quieres ir? Vamos a ir a escoger un libro Que no todo sea como juguete O cosas económicas O vamos a ir a la biblioteca Pues también estimular Como un helado Como un helado Cosas simples Vamos al parque Y juega tranquilo Porque ellos también Se empiezan a sentir responsables Entonces van al parque Y es mamá cuidado Mamá se le va a caer mamá Entonces vamos al parque Y coge el hermanito También allá lo lleva de la mano Y la mamá sentada No Vas al parque Juega todo lo que quieras Que yo estoy acá con tu hermano Ahora y para finalizar Creo que hay que hacer Una gran diferencia Entre estos hermanos A quienes se les impone Esta tarea Y esta gran responsabilidad De cuidar a sus hermanos menores Y lo que Leo mencionaba Al principio Que nos tocó a nosotros Es ser los coequiperos Que por el contrario Favorece totalmente La relación entre hermanos Mira pásame el pañal Mira ayúdame a bañarlo Mira Son dos cosas Completamente distintas Pues porque ahora Pudiese ocurrir Que entonces el mensaje Llegue de manera equivocada Y no dejar involucrar A los mayores En nada de los menores Y tampoco es así No hay que dejarlos Y hay que tenerlos en cuenta Porque también tiene un rol No una responsabilidad Un rol Como hermano mayor Y entre más nos ayuden Y más sentido de pertenencia Tengan con su hermanito Y con su casa Va a ser mucho más fácil Llegar a que tengan Habilidades de vida A ellos les corresponde Como hermanos mayores Dar ejemplo Y el sentido de pertenencia Que es tan importante Que hay que alimentarlo Entonces ayúdame Tráeme Tú qué piensas Qué crees que podemos hacer Mira cómo te parece Esto que el hermanito Está haciendo esto Tú qué piensas Cómo lo podemos solucionar Porque es que el mayor También sabe y puede aportar Y no solo tenerlo en cuenta Pues para el cuidado Y todos fuimos co-equiperos En algún momento Y los niños Tienen muy buenas ideas Demasiado Entonces hay que tenerlos Creo que quedó muy claro El mensaje Y así de manera impuesta Porque no va a tener opción La voy a comprometer Con dos temas Que nos quedaron en el aire El matoneo entre hermanos Y el estrés infantil Tome nota Ya los anoté Así que a Paula Muchísimas gracias Esto pasa Esto pasa Y a veces no hay opción Pero bueno Hay que tener en cuenta Ciertos parámetros Para que esto se dé De la mejor manera O mejor De la menos peor Porque cuando es una situación Extrema Pues a veces Hay que hacerlo Y eso es entendible Muchas gracias A ti ¿Qué? No, tengo que poner un mensaje Aquí, Moni Porque es que yo creo Que a mi esposa No sé Le tengo que preguntar ¿Cuándo es que le toca La citología? Porque me parece Que ya va siendo como Época Yo estoy corrida de la noche ¿Sí? Sí Riesgos, implicaciones Con todo esto El tema de procrear Mañana Paso a paso Es el tema de mañana Preciso Sí, señor Está usted muy en sintonía Con los temas de Paso a Paso Aquí los esperamos A las 2 Telemedellín 20 años con vos Chao Chao, chao 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 Chao